Si ves volar una paloma Canto por estar enamorado Canto porque soy feliz Porque veo el sol de la mañana Entrar por mi ventana Como el canto de un gorrión Crete como un ave en primavera Brilla como estrella en el mar El amor que yo andaba buscando Lo he encontrado caminando Quita atrás alguna flor Si ves volar una paloma Ese es mi cariño Que se ha ido tras de ti Si ves volar una paloma Ese es mi cariño Que se ha ido tras de ti Lleve y tú dices que me quieres Lleve y te quiero mucho más Digo que tomados de la mano Inventemos una historia para dar a los demás Si ves volar una paloma Si ves volar una paloma Ese es mi cariño Que se ha ido tras de ti Ese es mi cariño Que se ha ido tras de ti Que se ha ido tras de ti